Con análisis periodístico profesional Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad Esto y más es su programa de opinión, diálogo con Ernesto López ¿Qué tal? Buenos días El Salvador, ¿cómo están? Un placer saludarles, como siempre nos da mucho gusto estar con ustedes a esta hora de la mañana Agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos esa oportunidad, ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares Quiero antes de presentarles a ustedes el preámbulo del tema que vamos a tener esta mañana Expresar mi más muestra de condolencia a Juanjo y Pablo González Dos grandes amigos, dos grandes talentos del Grupo Megavision, del programa Exit Y por supuesto también del programa, o del programa radiales también del Grupo Megavision Por la muerte de Henry González, el padre de ellos que falleció el pasado fin de semana Así es que Juanjo y Pablo, de mucho corazón de este servidor y de todo el grupo de diálogo con Ernesto López Les expresamos nuestra más sincera muestra de condolencia También aprovecho para invitarlos esta noche, esta tarde, al programa en directo con Ernesto López Radio Vamos a conversar, o este servidor va a conversar precisamente con Nayib Bukele, alcalde de Nuevo Cuscatlán Con él vamos a hablar acerca del tema del liderazgo juvenil frente a la política Recuerde, hoy a las 6 de la tarde en directo con Ernesto López Radio en 107.7 Fuego Somos más, así es que usted no se lo vaya a perder, este programa estará muy interesante Desde ya pues le invitamos a que me acompañe a través del programa, a través de la radio 107.7 Fuego Somos más Bueno, este día lunes también agradecemos a ustedes la fiel sintonía en el extranjero Gracias por sintonizarnos a través de nuestra señal en vivo www.megavision.com.sb Un nuevo capítulo político, digámoslo así, se escribió en la plenaria anterior Donde el voto denominado por conciencia para la aprobación del presupuesto general de la nación para el 2013 Provocó desde luego el descontento y hasta la expulsión ya casi de cuatro diputados del partido Arena Una acción que para el tricolor confirma las acusaciones de supuesta compra de voluntades en el Salón Azul Que valga la aclaración, los señalados desmienten a capa y espada Lo cierto es que ahora todo eso predice desde luego una recomposición en el tablero legislativo ¿Verdad? Abriendo las posibilidades desde luego para la elección del fiscal general Que sigue todavía entrampada esa negociación ¿Qué motivó a los diputados exareneros a desacatar la orden de su partido y votar por el presupuesto general del próximo año? ¿Es esto un síntoma grave de lo que pasa al interior del partido Arena y no se quiere conocer? Estos y otros temas a continuación con mis invitados de primera mano esta mañana acá en diálogo con Ernesto López Yo no veo el escándalo que se ha hecho porque nosotros acompañamos hoy con nuestros votos Un presupuesto de la nación que es necesario Conciencia, traición o compra de voluntades Cualquiera sea el motivo del voto de los diputados Rigoberto Soto, Santos Adelmo Rivas, Sigifredo Ochoa Pérez y Jesús Grande Que apoyaron la aprobación del presupuesto general de la nación para 2013 Lo cierto es que se ganaron un total rechazo de sus compañeros areneros Traición, traición al país, traición al pueblo salvadoreño Nosotros venimos denunciándolo desde hace bastante tiempo Han habido diputados valientes de nuestra fracción Los calificativos han sido uno tras otro hasta referirse a millonarias sumas de dinero Y es que con éxodo o expulsión los hechos ya se veían venir Los ciudadanos van a estar tremendamente decepcionados de esos cuatro diputados Y muy orgullosos de haber votado por los diputados de Arena Según el partido Arena el presupuesto para 2013 está desfinanciado Y por ello no dieron sus votos para la aprobación Contrario a lo que consideraron sus cuatro compañeros Y que según la dirigencia no merecen estar en las filas tricolor Lo que nos preocupa y nos indigna más vehementemente Es que las prácticas corruptas que hayan existido detrás Yo no sé de dónde vienen esos dineros No sé si vienen de casa presidencial, si vienen de Alba Petróleo Si vienen de la fortuna de un expresidente Sin duda para el FMLN El divisionismo en este partido de derecha le otorga ventaja En la aritmética legislativa En el partido Araimán hay graves dificultades Hay una convulsión Es un partido que se ha quedado sin discurso, sin propuesta Abandonando la ideología un análisis más profundo sobre el caso Lamenta la falta de disposición partidaria para el libre pensamiento A mí me extraña mucho Que instituciones de tanto arraigo en el país Como ARENA Podría ser el FMLN o podría ser cualquier otro partido Cuando asume estas posiciones cavernícolas Porque no se le puede llamar de otra manera Expulsar a cuatro diputados Solo porque dieron su voto para que se aprobara el presupuesto nacional Pese a ser llamados disidentes Este bloque será clave en futuras plenarias Este y otros puntos Sobre los fundamentos que llevaron a la votación En diálogo con Ernesto López Bueno, ahí está precisamente parte de la temática Que vamos a desarrollar de forma bastante explayada Muy extensa esta mañana con mis invitados Me acompañan acá en el estudio El diputado ¿Cómo se le podría llamar ahora? No, ¿cómo se le podría llamar? No, yo sé Pero Jesús Grande Pero diputado Es que aquí dice Diputado de arena Pero yo siento que ya no están en arena ¿O cómo? Independiente Gracias Jesús por estar acá con nosotros esta mañana Bienvenido Muchas gracias Ernesto Por dar la oportunidad de estar acá en tu canal En el canal 21 Y un saludo a todos los abogadoños que nos están viendo Pero especialmente a los habitantes del departamento de La Paz Que he recibido un gran porcentaje de apoyo hacia mi persona Buenísimo También nos acompaña Rigoberto Soto Él es diputado también Independiente ahora, ex diputado del partido arena Gracias por estar con nosotros, Rigoberto Buenos días Como nuevo, muchas gracias Muchas gracias Ernesto Gracias por darnos la oportunidad de estar en tu canal esta mañana Compartir acá con los colegas Y ese término de como expulsado Pues que quizás todavía no Y yo me sigo considerando un diputado de arena Un diputado por el departamento de Usulután Pero claro, la dirigencia tendrá sus motivos Si nos expulsan o no Pero si nos van a expulsar Que le expliquen a la nación Por qué nos van a expulsar Buen punto para aclararlo Porque al principio ese era el tema del que yo estoy Vamos a ver, Santos Adelmo Rivas también Diputado de la Asamblea Legislativa Gracias por estar acá Muchas gracias Ernesto por la invitación A su programa Y gracias al Canal 21 también Por permitirnos y darnos la oportunidad De poder llegar hasta los hogares salvadoreños Y poderles explicar Pues dar a conocer las dudas Que se han creado Alrededor de esta situación Y la verdad, muchas gracias La verdad es que yo también Igual, pues verdad Yo no he recibido ninguna Notificación de expulsión De expulsión Por lo tanto yo sigo siendo arenero Y me considero que soy de arena Pero vamos a ver Cuál es el tratamiento Y espero pues lógicamente Que el partido no tome una decisión equivocada Creo que ese es el punto importante Que vamos a tratar La manera de clarificar Porque hay sectores Que de alguna manera O hay, digamos, personajes Que de alguna manera No ven con buenos ojos El tema de la expulsión Y ven con buenos ojos El hecho de tener La independencia Como legisladores Como diputados Para poder emitir El sufragio Perdón Para poder emitir Una votación De una ley En la medida Que ustedes se consideren Digamos Libres de todo De todo De todo imperativo ¿No? Que es una de las principales figuras Que contempla El artículo 125 De la constitución Pero ya vamos a hablar de eso Yo quiero invitarlo también A nuestros amigos A aprovechar De primera mano Poder conocer con ustedes ¿Verdad? Este nuevo enlace De la política nacional Invitarnos Está nuestro correo electrónico Disponible para ustedes Nuestro sistema de comunicación También En el estudio Nuestro teléfono Está nuestra página En Facebook Síganos a través de Twitter Y por supuesto También recuerden Nuestras señales Vivo, abierto y mundo www.megavision.esb Bueno, aclarando Entonces Ustedes si se consideran Rigoberto y Adelmo Se consideran Todavía miembros Diputados del partido ¿No? ¿Tú en lo particular No, Jesús? Ernesto Yo conozco el partido Sí Te voy a contar Y los amigos televidentes Saben Especialmente Los del departamento De La Paz Sí Yo he estado En el partido He sido Como es Adelmo En la actualidad Director nacional Del sector campesino Además he sido miembro El consejo ejecutivo nacional Coena Director de afiliación Y estadística Y yo sé realmente Cómo reacciona el partido Cómo piensan Especialmente Estos dirigentes Que en la actualidad Están en el partido Que no piensan Muchas veces por pueblo Sino que piensan Por intereses políticos Yo conociendo el partido Especialmente conociendo A este Ernesto Mason Que dice Cualquier cosa Quiero comentar El proceso interno De arena Con la elección De candidato Este Ernesto Siempre se inclinaba Hacia una persona Hacia Norman Quijano Y nunca lo expulsaron Del partido Eso sí merecía Una expulsión Vea Él se otorga el derecho Como que él es la conciencia De arena De hablar Cualquier cosa Vea Y conociendo a esta gente Pues yo prefiero Darme ya de hecho Por expulsado Porque por más argumento Que nosotros presentemos El por qué hemos votado Por este presupuesto Ellos siempre van a hablar Cualquier cosa Bueno Hay un argumento Que seguramente Lo vamos a conversar Porque ustedes Extracámara me decían Hay que ver la esencia Por la que En algún momento Nosotros tomamos La decisión De votar En contra De lo que la dirección Del partido Había dicho Por respecto Al tema del presupuesto Ya vamos a hablar A ver En el caso de ustedes No Adelmo De manera directa Tendrían que esperar El proceso Que conlleva Una expulsión Dentro del partido Yo lo que Lo que puedo decir Ernesto Es de que Hasta este momento No se ha recibido Ninguna notificación Simplemente Ha sido El show Que montó La fracción En su momento Y que eso Lo han trasladado Pues a todo El interior Del país Entonces por lo tanto Pero no ha habido Una notificación Así oficial De que nosotros Estamos expulsados O sea Lógicamente Los medios De comunicación Lo han estado Planteando De que De que De que Ya Somos Diputados Expulsados Entonces por lo tanto Pues este Eso va a depender Ya De lo que pueda Pasar esta semana Lo que pueda informar El Consejo Ejecutivo Nacional Sobre cuál es La situación Cómo nos Dejan a nosotros Si solo por el simple Hecho de votar Por un presupuesto Que lo necesita El país Que lo necesita La nación Que lo necesitan Las personas Más desposeídas De este país Entonces por lo tanto Si ese Si ese es el pecado Si ese es el pecado De De Este De que por eso Vamos a Vamos a A pagar un costo De ser expulsado Del país Pues yo creo Que a mi modo Este Yo la verdad Y como también Aquí mis colegas Diputados Este Nosotros Estamos respondiendo A la gente Que votó por nosotros A la gente Que nos dio su voto A la gente Que nos Que nos Respaldó Y que nos Apoyó Entonces por lo tanto Y por eso Es que hemos votado Nosotros Por este presupuesto General de la nación A ver La pregunta obligada Pero antes Hago la aclaración De que el Coronel Cifrio Ochoa Pérez Iba a acompañarnos Con nosotros Esta mañana Pero ya tenía Un compromiso Previo Incluso también Agradezco a sus grandes También y a Rigoberto Que son parte De la comisión De defensa ¿Verdad? De defensa Y que tenían Un viaje previsto Para el oriente Del país Entiendo ¿Verdad? Y por lo cual Pues era difícil Contar con la presencia Del coronel Pero con mucho gusto Dijo que más adelante Podría compartir Con nosotros Rigoberto La pregunta obligada ¿Por qué votaron Ustedes Contra la decisión Que tenía La dirección Del partido O la fracción En particular? Yo quiero Quiero comenzar Aclarando algo Si hace un momento Tú nos preguntabas Si nosotros En qué categoría Estamos en este momento Si diputados De primera De segunda De tercera ¿Verdad? O diputados Expulsados O no Yo quiero Quiero aclarar algo O sea Las palabras de Jesús Son palabras De un hombre Que ha estado Muchísimos Años en arena Y ha estado Incluso en el Consejo Ejecutivo Nacional El caso De tu servidor Yo creo Que hasta el día Jueves Antes de emitir El voto Todavía era Director Departamental De su lután Creo que en esta Fecha ya no El caso de Jesús Él es también El director Departamental De la paz Y nosotros Consideramos Que así Con la experiencia Que Jesús Ha tenido En la dirigencia Él sabe Cómo piensa Arena Cómo piensa La dirigencia Y estamos Claros Que el proceso Que nos van A seguir A nosotros Es un proceso Amañado Donde ya Fueron A todas Las directivas Municipales A exigirles Que firmen Una carta Para que Esa carta Sea enviada Al comité De ética Donde están Pidiendo nuestra Expulsión Esto es algo Digamos Es una payasada Que está haciendo La comisión De enlace Ordenada Por el consejo Ejecutivo Nacional Para plantear Ante la población Que son las bases Que han pedido La expulsión De nosotros Como diputados Indudablemente Yo quiero decirte Que me diga El consejo Ejecutivo Nacional Qué artículo De la constitución Yo he violentado Al votar Por el presupuesto General de la nación O Que el consejo Ejecutivo Nacional Nos explique Y la fracción Nos explique Qué estatuto El diputado Soto El diputado Grande El diputado Rivas Y el diputado Ochoa Qué estatuto Del partido Hemos violentado Nosotros Al votar Por el presupuesto General de la nación Aquí El doctor Baquerano Decía El día De la plenaria Que habíamos tenido Una reunión previa Y que en esa reunión Previa Los diputados Nos habíamos comprometido A no votar Por el presupuesto Sí, sí, sí Esa famosa Reunión previa A mí me gustaría Que el doctor Baquerano Quizás por Dicen ahí Que se había echado Sus par de whiskeys No vio bien Qué diputados Estuvieron en esa En esa reunión Porque tanto El diputado Ochoa El diputado Grande Y tu servidor No estuvimos En esa reunión Del mediodía En el receso De la plenaria Porque se reunió De emergencia La comisión De defensa Para atender A los Veteranos De la fuerza Armada Tu servidor El coronel Ochoa Y el diputado Grande Estuvimos atendiendo Ese llamado Que nos hizo La comisión De defensa Y no hemos subido Nosotros a esa reunión Donde el doctor Baquerano Irresponsablemente Dice Que nosotros Nos comprometimos A no votar Por el presupuesto Había por ahí Un twitter Desde luego Que ya se maneja Es una modalidad Que tenemos nosotros Y decían El problema es Que ya había Un compromiso Anterior De que no se votaba Por el mismo Ya ustedes Habían externado De que si No se estarían De alguna forma Comprometiendo A que no iban A votar Por el presupuesto No, al contrario Como muy bien decía Este Rigoberto Rigoberto El colega diputado Nunca hubo Una reunión Para decir No votar Por el presupuesto Sí Porque ni lo conocíamos Y no sabíamos El contenido De lo que llevaba Por lo tanto No es cierto Pero además Como decía Adelmo Aquí el tema Es a quien Obedecerle Sea la cúpula De los partidos Que no sienten La necesidad De la ejecución De un presupuesto O a la gente Que realmente Votó por uno En el caso Del departamento De La Paz Yo este fin de semana Anduve con Tres alcaldes Trabajando En algunas comunidades Y cientos de personas Me felicitaban Y me decían Miren Jesús Yo estoy feliz Porque hoy usted Desde la asamblea Legislativa Va a poder Reclamar Si no tenemos El vaso de leche A tiempo En las escuelas Hoy usted va a tener Derecho de reclamar Si no tenemos El paquete De educación En las escuelas Hoy usted va a tener El derecho De reclamar Si no tenemos Las medicinas En los hospitales Hoy usted va a tener El derecho De reclamar Si no están Los paquetes Agrícolas Para los agricultores Y si usted no vota Por el presupuesto No tiene derecho De reclamar Ni mucho menos De criticar ¿Por qué razón? Porque los colegas Diputados de Arena Y la cúpula Querían llevar El presupuesto A la última semana De diciembre Y en eso ¿Qué es lo que pasa? Lo único que pasa Es que Este El gobierno No se puede proyectar Para la ejecución Del mismo Por eso Yo estoy Totalmente convencido Que hicimos Lo correcto En este caso De mi persona Y si volvieran A someter A discusión El propuesto Nuevamente Volviera a votar Porque la mayoría Del pueblo salvadoreño Y especialmente A la gente Que yo me debo A la gente más pobre De mi departamento Vean Están conmigo Quiero saludar A nuestros buenos amigos Que nos sintonizan En el extranjero En Holanda Nos están sintonizando Muchas gracias Aquí Detrás de toda Esta decisión Obviamente Que ha creado Un nuevo sisma Al interior Del partido Arena Hay una figura Que quieras o no Ha venido A poner Digamos En perspectiva Concreta Lo que se venía Denunciando La supuesta Compra de voluntad ¿Cuál es la opinión Que tienen Con respecto A ustedes A este señalamiento Que hacen Que han recibido Dinero de parte De algunos Sectores políticos Y interesados En querer dividir Al partido Arena Como tal Adel No La verdad De que Yo si voté Por el presupuesto Bueno Si lo vemos Por ejemplo En Arena 33 diputados No todos Los 33 Pensamos Igual Y Y si Y tampoco El La La El partido No puede Obligar A los diputados Porque entonces Se pierde El grado De lo que es La democracia En En la democracia Para poder Decidir Y poder Pensar Entonces por lo tanto Yo si voté Por los Por el presupuesto Verdad Fue Lógicamente Este Porque lo que A mi La gente Me exige Y yo Represento Un sector Muy importante Como lo es El sector Campesino Y Y Yo como voy a reclamar Por ejemplo El caso De los paquetes Agrícolas Yo voté Lógicamente Porque Mis hermanos Campesinos Tengan Sus paquetes Agrícolas Verdad Este año Que viene Y los programas Que de alguna manera Desarrolla El Ministerio De Agricultura Ganaría En favor De la agricultura También Acordémonos Que en esto Está Asegurando También El salario De todos Los empleados Públicos De nuestro País A la vez También Estamos Asegurando Lo que es Que los hospitales Públicos Las unidades De salud Donde va La gente Que no tiene La oportunidad De poder pagar Un médico Particular Va a esos Centros De salud Cuando se Enferman Con sus hijos Ellos y sus hijos Y su familia Igual En la parte De educación Por ejemplo Acordémonos Ernesto De que Quienes van A estudiar A los centros Educativos Públicos Son Lógicamente Los jóvenes De escasos Recursos Que no tienen Para pagar Un colegio O una universidad Privada A la vez Este Tenemos El caso Por ejemplo La seguridad O sea Acordémonos De que El país Está viviendo Una situación Tan difícil En la parte De inseguridad Y por lo tanto Este Dentro de ese Presupuesto Va Lógicamente Lo que es La seguridad Darle todas Las herramientas Necesarias A la PNC A la policía Para que pueda Lógicamente Hacer su trabajo Y poder De alguna manera Minimizar Lo que es El problema De manera De manera Directa Ese señalamiento De que ustedes Han recibido Dinero ¿Cómo Asimilan Eso? ¿Cómo Entenderlo? La verdad De que Este es Un show Que la Fracción El partido Ha Ha hecho Lógicamente Para desprestigiarnos ¿Verdad? Para desprestigiarnos Y Este Y de alguna Manera Con eso Pues evitar De que nosotros Pudiéramos Dar los votos Para el presupuesto Ese voto Es a conciencia Es a conciencia Lógicamente No hay dinero No hay dinero ¿Están dispuestos Ustedes A abrir Su patrimonio Para poder Por supuesto Ernesto Que me investiguen Que me digan Donde está ese dinero ¿Verdad? Que me investiguen Que vean mis cuentas Lo que van a encontrar Son deudas que tengo Tal vez me ayudan A pagar las deudas Que tengo Entonces por lo tanto Este Nosotros estamos dispuestos A abrir ¿Verdad? A que El patrimonio A que nos investiguen Lo que quieran hacer ¿Verdad? Por nosotros No hay ningún problema ¿Por qué esa acusación? El voto Lo hemos dado Por lo que ya Ya le dije Ernesto ¿Verdad? Por estas razones Yo lo que quiero Asegurarme De que Mis hermanos campesinos Van a tener Sus paquetes agrícolas Este año que viene Y que van a tener También los programas Agrícolas Relacionados a la agricultura Entonces por lo tanto No Eso es La verdad Es un invento Para tratar De detener A los diputados A votar ¿Qué hay del argumento Jesús Si también Rigoberto Abro un poco Para ambos La pregunta En el sentido De que sus Ex compañeros O compañeros De la fracción Si señalaban Que más de algunos Habían sido Tentados ¿Verdad? Para poder recibir Ese dinero Voy a volver Y luego Contigo Además estamos En un diálogo Abierto Para poder Hablar Sobre este tema Sí Fíjate que Bueno Primero quisiera También Enriquecer un poco El tema De por qué Nosotros votamos Que en el año Sus proyecciones Sus proyecciones Sus desembolsos Y a partir Del mes de enero Les toca empezar Los temas Por ejemplo De licitaciones Tienen que empezar A prepararse Y empezar a ejecutar Tipo Tres meses después Y la jefatura De fracción Les había dicho A ustedes No votar Por el presupuesto Vuelvo Y te digo Yo no estuve En esa reunión Donde el doctor Vaquerano Dice Que cada uno De nosotros Se comprometió A no votar Por el presupuesto Pero aquí quisiera Continuar Tú sabes Los momentos difíciles Que está pasando El país Hay una Desaceleración Económica Más de 4 mil Millones de dólares Van a ser inyectados A la vida Nacional A través De un presupuesto General de la Nación El presupuesto La inyección Económica Que se da Hacia las diferentes Cártelas De Estado Ayuda un poco A motivar La inversión Y ayuda A que esos fondos Circulen En los diferentes Sectores económicos Del país Por eso es importante Que tengamos Un presupuesto Aprobado a tiempo Y por eso Consideramos nosotros Responsablemente Apoyar Un presupuesto Ahora bien Si algo Queremos aclarar Esto Es Que para que Un presupuesto General de la Nación Que no lleve Préstamos Debe de ser Aprobado Por 43 votos Este presupuesto Fue aprobado Por 55 votos Es más Los cuatro votos De los colegas Esos votos Fueron los últimos En aparecer En la pantalla El presupuesto Ya contaba Con los votos Necesarios Antes de que Nosotros votáramos Entonces Para que Íbamos a recibir Dinero O para que Ellos iban a dar Dinero Si ya estaban Los votos Para el presupuesto General de la Nación Nosotros votamos Por conciencia Nosotros votamos Porque si no Lo hacíamos ¿Cómo le íbamos A exigir A los diferentes Ministros Que Hagan obras? ¿Cómo le íbamos A exigir Por ejemplo Al ministro De obras públicas Que continúe La reparación De las calles? ¿Cómo le vamos A exigir Al ministro De educación Que repare Las escuelas? ¿Cómo le vamos A exigir Al ministro De agricultura Que haga Una buena entrega Y distribución De los paquetes Agrícolas Si nosotros No tenemos La moral Para pedírselo Si no votamos Por el presupuesto ¿La dirección Del partido O la fracción No ve ese planteamiento? Lo que pasa Es que aquí Hay motivaciones Propias Por ejemplo Si un diputado Miembro De la comisión De hacienda Logra Que en el presupuesto Vaya alguna obra Para su departamento Entonces dice Miren colegas Hay que votar Por el presupuesto Porque de una u otra manera Se vio beneficiado Él en ese momento Pero nosotros Consideramos En general Que el presupuesto Es importante Para el país Porque yo Como funcionario Ya lo viví Ya lo viví En un gobierno anterior Y sé lo importante Que debe de ser Un presupuesto A aprobado a tiempo Quiero Enriquecer un poquito Más la discusión Cuando me sorprende Que los amigos De la ANEP Y le digo Los amigos De la ANEP Porque Yo soy un Libre defensor De la empresa Privada Yo sé Que la empresa Privada Debe ser El que debe De motivar Las inversiones En un país La empresa Privada Es un sector Importantísimo En la vida Económica Un sector Que debe de Generar empleo Y nosotros Como diputados Mi ideología Mi creencia Debe de ser Siempre Apoyar A la empresa Privada Pero a mi me sorprende Que la empresa Privada Empieza A aprobar Una investigación Y está bien Eso Que lo pida La sociedad Civil Pero yo Más bien Creería Que en este Momento La asociación Nacional De la empresa Privada Como que está Pegada A un partido Político O ahora Sale en defensa De un partido Político Pero en defensa De que Si nadie Está atacando A un partido Político Con el voto De nosotros No estamos Atacando A la dirigencia De arena Al contrario Estamos nosotros Apoyando El desarrollo Del salvador Y me extraña Que diga La asociación Nacional De la empresa Privada Que nos abra La fiscalía Una investigación Pues que la hagan Cada uno De nosotros Tiene su patrimonio Pequeño O grande Que ha sido Herencia Que ha sido Trabajo De cada uno De nosotros Indudablemente Ahí está Cuando nosotros Llegamos A la asamblea Legislativa Tenemos que Presentar Una declaración De bienes A la sección De prioridad Claro Y la presentamos A tiempo Con responsabilidad Y atendemos También Cuando la La sección De prioridad De la Corte Suprema De Justicia Nos manda Alguna aclaración Y nosotros Tenemos que estar Ahí Siempre Transparentes Ante la población Entonces viene La asociación Nacional De la empresa Privada Y dice Hay que investigar A los cuatro Diputados Desde cuando La Es Atribución De la ANEP Iniscuirse En la política Nacional Yo soy un fiel Defensor De la empresa Privada Pero en esto Creo que se está Equivocando la ANEP Pero bueno Ese no es el punto Que la abran Estamos dispuestos A hacerlo Pero a mí me gustaría Que la ANEP No solo pidiera Una investigación Para los cuatro Diputados Porque lo investigamos A los 84 Y entonces se darán Ustedes cuenta Que el Jefe de fracción Del partido Político Al cual la ANEP Ha salido en defensa Ha hecho unos Movimientos económicos En el banco Hipotecario Y tiene ciertos Certificados A largo plazo De unas cantidades Muy jugosas Y eso Ha sido Adquisición De los últimos tiempos Entonces Ahí me gustaría Que la ANEP Se pronunciara Que abra la investigación Para los 84 Diputados Aquí Todos tenemos Que estar Ante el pueblo Salvadoreño Y aquí Todos debemos De estar Con nuestras cuentas Con nuestros patrimonios Abiertos A la población Bueno Si ese punto Me parece Que es bastante Delicado Estamos hablando Del jefe de fracción De ustedes Donato Baquerano Yo no dije Nombres Yo no dije Nombres Yo solo dije Yo solo dije Del partido Del cual ANEP Está afiliada O del partido Del cual ANEP Ha salido en defensa Los señores De la ANEP Deberán de saber De que partido Estamos hablando Esos movimientos Económicos Son reales Entonces Dentro de esa Yo le digo Que abran El expediente Que abran La investigación De los 84 Diputados Y veamos A donde Están Las cuentas No tan claras ¿Puede Este caso En el que Estamos hablando Ahora al día Poder destapar También otros casos De señalamientos Como el que se está Haciendo esta mañana Yo creo que Es importante Y es importante Algo Mira Cuando Vamos frente a un micrófono Nosotros debemos De ser Responsables Si vamos Si vamos a tocar Un punto Debemos de probarlo La Asociación Nacional De la Empresa Privada Se ha pronunciado Sin prueba ¿Están dispuestos Que la Fiscalía Los investigue a ustedes? La Fiscalía Lo puede hacer En el momento Que lo crea necesario Las cuentas Del Diputado Soto El patrimonio El Diputado Soto Está abierto A la población La sección De prioridad De la Corte Suprema De Justicia Es la encargada De verificar El incremento O el decrecimiento Económico De los señores Funcionarios Y los diputados No estamos Exentos de ello Entonces a mi Me gustaría Que la ANEP Diga eso Se pronuncie Para los 84 Que no es Atribución de ANEP Yo esperaría Que la sociedad civil Si tiene alguna duda De algún funcionario Pida una investigación Pero aquí parecería Parecería Que ANEP Como que ha perdido La brújula Y se está inmiscuendo En temas Que en realidad No dejan de ser Los temas Para lo cual La Asociación Nacional De la Empresa Privada Ha sido creada Inclusive Acá nosotros Como diputados Estuvimos en contra Cuando el presidente De la república Y los demás partidos En la asamblea legislativa Sacaron a todos Los directivos De la Asociación Nacional De la Empresa Privada Que estaban En las diferentes Juntas Directivas De las Autónomas Nosotros nos opusimos Porque creemos Que el sector privado Debe ser un sector Fiscalizador Que debe de inmiscuirse En los diferentes En los diferentes Sectores productivos Del país En los sectores Donde se produce empleo O en los sectores Donde Si no hay una buena Administración Tiene que ver Con el decrecimiento Económico De un país Si ustedes mismos Están pidiendo Que den nombres De quienes En algún momento Lo señalan a ustedes De haberlos comprado Y se hace un señalamiento Como eso ¿Por qué no dar el nombre Si hay prácticamente Una insinuación En la que se está pidiendo Que se investigue Ese movimiento económico Del responsable Bueno mira Yo creo que Yo creo que Yo he sido claro La población ya sabe De quien estoy hablando ¿Verdad? Y entonces Así como esta persona Ha dicho Que a nosotros Nos han comprado Pues que esta persona Lo demuestre Y así como Él ha dicho Que se investiguen También nuestras cuentas Pues también Que se investiguen Las cuentas De los 84 Aquí no estoy hablando De un diputado En particular Estoy hablando De los 84 diputados De la asamblea legislativa Que abran nuestras cuentas Y entonces La fiscalía puede Decir Si hay un aumento De patrimonio En algún diputado Y si lo hay Que se explique Porque es ¿Verdad? Indudablemente Pero aquí yo creo Que tenemos que ser responsables El Salvador No merece Que nos estemos Despotricando Unos a otros Sino que merece Que nos sentemos Que nos pongamos de acuerdo Los problemas del país Son grandes Y si nosotros Seguimos despotricándonos Unos contra nosotros Perdemos el tiempo Y el gran perdedor Es la población salvadoreña ¿Tiene sentido La sublevación A la decisión De no votar Por el presupuesto O es que verdaderamente Este Digamos Es una actitud De rebeldía Como en algún momento Se quiere manejar Por quienes No ven con buenos ojos Esa decisión De haber votado En contra de la decisión Del partido Te doy la palabra Solo voy a hacer Una pausa comercial Para que sigamos Con este tema Y por supuesto ¿Es esto un síntoma De qué? De un problema real Que pasa al interior Del partido de arena Me lo explican ustedes Cuando regresemos Una pausa Son las 7 con 8 minutos Gracias por estar con nosotros Gracias por estar participando A través del sistema De Twitter Que ustedes mismos Pues están colocando Siempre y cuando Estos sean Con el debido respeto Breve, corto Para poder seguir La discusión Que tenemos esta mañana Acá en el programa Una pausa comercial No me cambien Regresamos Cada diputado Es libre De tomar propia decisión Eso quiere decir Que no hay libertad En ese partido Me parece Que Lo están Como le dijera Que cada partido Está defendiendo Sus propios intereses Pero que no ven Como no están Visualizando La necesidad del pueblo Esto es por la población Y es quienes me han elegido Y para ellos Estoy sirviendo Entonces no debería De ser así Y en verdad Si hubo una compra De votos Por parte de otras personas Y eso Influenció En lo que es su votación Pues entonces Si estaría correcto Que también los expulsaran ¿Verdad? Porque no tendrían Que estar ahí Buenas tardes Bienvenido a Vigues ¿Qué desea ordenar hoy? Sí, buenas Quiero una dobladita Por favor Con gusto ¿Está bien? Sí La dobladita Está riquísima Pero ¿Se encuentra bien? Sí Se encuentra en todos Nuestros restaurantes Vigues Prueba las nuevas Dobladitas de Vigues Dos carnes de res Asaditas al carbón Tomate Cebolla Lechuga Y queso cheddar En vueltas Una suavecita Tortilla de trigo Solo en Vigues Hamburguesas al carbón Soy una niña Y puedo cambiar el mundo Invierte en nuestra educación Y apóyanos Para que podamos alcanzar Nuestro verdadero potencial Y contribuir al desarrollo De El Salvador Invierte en las niñas Y ayúdanos a romper El círculo de la pobreza En El Salvador Con solo 5 dólares mensuales Puedes lograr Que una niña Continúe su educación Únete a la campaña Por ser niña Alza tu mano Por la educación De las niñas Los síntomas de la gripe Se clonan fácilmente Para esas gripes Clontagiosas Virogrip En todas sus presentaciones Alivia los síntomas De la gripe Y tos Virogrip La familia extra fuerte Para gripes Extra fuertes Los sueños Cuando los tienes Se pueden hacer realidad Solo tienes que prepararte Para alcanzarlos Universidad Francisco Gaviria Tu futuro es UFG 21, 21, 21, 28, 28 21, 21, 21, 28, 28 Comisilio, pollo campestre A domicilio, pollo campestre 21, 21, 28, 28 Es el nuevo número De pollo campestre a domicilio Para que disfrutes Con familia o amigos Todos los días De las 9 de la mañana A las 9 de la noche 21, 21, 28, 28 Nuevo número Mismo sabor 21, 21, 28, 28 Comisilio, pollo campestre El pollo como a ti te gusta Que idiota no existe A mi mundo Ha habido disparos A ver si la policía Corre a toda velocidad A ver si no resultamos quemados La policía se dispone A regresar A esta comunidad Captamos los hechos Más insólitos Y curiosos Código 21 Historias reales De héroes y policías De lunes a viernes A las 9 de la noche Con Kenia Mejía Y Zahilia Palmas Solo por Canal 21 Bueno, gracias por estar con nosotros De primera mano acá En nuestros estudios Rigoberto Soto Diputado Bueno Diputado del Partido Arena Verá como lo dice él Pues todavía se considera El Partido Arena Habría que ver Qué es lo que va a pasar También nos acompañan Jesús Grande Y Santos Ademo Rivas Quienes el pasado La semana pasada Precisamente dieron sus votos Para aprobar el presupuesto 2013 Contra la decisión Que había tomado La jefatura O el partido mismo Una situación Que desde luego Envuelve una serie De elementos Que estamos analizando Que estamos discutiendo Esta mañana Y que pasan por En algún momento Querer comprender Si es una acción Que de alguna manera Conlleva Un voto consentido Es un acto Que de alguna manera Pues representa Digamos Una rebeldía propia De lo que está pasando Al interior Del partido Arena Obviamente Está una acusación No sé Quieres tú también Hacer esa Responder a esa acusación Sobre Que pesa Sobre ustedes Del hecho De que Han sido comprados Precisamente Para poder Pasarse A otro partido Y particularmente El partido Gana Como en algún momento Lo han señalado Sus mismos detractores Chus No yo quisiera Dos millones de dólares Y que si no había sido Alba Petróleo Podría haber sido De casa presidencial Yo lo invito Y le doy Veinticuatro horas Ahorita son las siete y media Proximadamente Le doy veinticuatro horas Es irresponsable Lo que El El candidato De arena Norman Quijano Dice Por lo tanto Le hago un llamado En veinticuatro horas Que vaya a poner La demanda A la fiscalía Y que me demuestre Si nos han dado Algún centavo Como él muy bien decía En un canal de televisión De parte de Alba Petróleo O de casa presidencial Y si no lo hace Es un mentiroso No vale la pena Que sea candidato De la República A la Presidencia Representando Algún partido Político Nuevamente Norman Te hago el llamado De que vayas A la fiscalía Hoy mismo En veinticuatro horas A poner la demanda Vea de lo que tú decís Que Alba Petróleo A mí Me ha dado dos millones De dólares Y si no De casa presidencial Y si no lo hace Es porque sos Un mentiroso Un charlatán Bueno Sobre esa base También De los cuestionamientos Que se le hacen a ustedes Está el tema De la fiscalía Tú estarías En todo caso Ante Para desvirtuar Esas acusaciones ¿Dispuesto a abrir El patrimonio también? Claro Si es que eso No es que yo esté dispuesto Y ninguno de los diputados De los ochenta y cuatro Diputados Eso la fiscalía Lo debe de hacer De hecho Vea yo Todo el patrimonio Que yo tengo Está abierto Para el que quiera ir a ver Para el que quiera ir a investigar Sea la fiscalía O sea quien sea ¿Verdad? Porque yo le hago un llamado A Norma Y además Lo quiero hacer responsable A él Y al partido Arena De cualquier atentado En contra De mi familia Y de mi persona ¿Verdad? Porque él El día de ayer Mandaron algunas personas Que nos gritaran Algunas cosas En algunos lugares Que yo anduve Ayer anduve Con tres alcaldes Trabajando Como siempre Para la gente De mi departamento Y nos llegaron Y nos llegaron a decir Que ellos tenían Este Como una estrategia Que donde nosotros Anduviéramos Fueran gente A gritarlos Pero gracias a Dios A la gente Que ellos mandaron No fueron Por lo tanto Le quiero responsabilizar Primeramente A Norman Quejano Segundo A algunos miembros De Arena Si a mi persona Y a mi familia Le pasa algo En este mismo contexto Insisto De las acusaciones Los señalamientos Claudio de Rosa El economista Escribió un artículo En la prensa gráfica Que dice Propuesta indecente Compra de diputados Esto lo escribió Y salió publicado El 22 de octubre Es decir Recientemente Y él dice ¿Cómo funciona La maquinaria de compra? Se dice que todo comienza Dice De identificar Las debilidades Molestias Inconformidades Problemas O aspiraciones Que pueden hacer Vulnerables A la tentación Al parlamentario En esos términos Están ustedes No quisiera Mire Claudio de Rosa Es empleado De la fracción De arena Cualquier cosa Que diga Por un buen Economista Que haya sido Se virtúa Porque él es empleado De la fracción De arena Por lo tanto No tiene ni derecho De criticar Porque él Es asalariado De una fracción Si conocían Si conocían Como era arena En algún momento Desde el punto De vista De que no Responde un poco A los intereses De país Y no a los intereses De carácter político Como lo han sostenido Dice alguien Ahí en el twitter Que me parece interesante La pregunta Si conocían Como era arena Porque no se salieron Antes Adelma Bueno La verdad De que Arena es un partido Muy grande Un partido grande Y al principio Teníamos La suficiente Confianza De poder Militar Y yo la verdad Estaba muy contento Verdad Con estar militando En el partido Me sentía La verdad Muy bien Pero últimamente A partir De cuando El proceso Por ejemplo De la elección Del candidato Verdad Que de alguna manera Yo apoyé No al doctor Normán Quijano Sino que yo apoyé A Francisco Lainez De ahí para acá Comenzamos a sentir Lo que es Una diferencia En cuanto a las actitudes Hacia nosotros Y especialmente En el caso mío Entonces Por lo tanto Ahí es donde se comienza Lógicamente A sentir El que Como que Se ha perdido Lo que es la madurez Política En el partido Se ha perdido La madurez Política En el partido Y se han comenzado A hacer acciones Verdad Que van Lógicamente A desfavorecer A miembros Y a dirigentes Del partido Verdad Este problema No Ernesto No es solamente Con nosotros Los cuatro diputados Que votamos Diferentes Sino que el partido Tiene un problema Un problema Que el Coena Tiene que ver Cómo arregla Esa situación Y cuál es ese problema Porque ese es un punto Digamos De inflexión O flexión Que existe En el análisis Propio No es el partido Arena De todos los partidos Es decir ¿Quién es el problema En el partido Arena Por lo cual Ustedes no se sienten Cómodos Y que los lleva A tomar esa decisión Sí, perdón ¿Sí? ¿Cómo no? Sí Adelmo Adelmo ha sido claro Y ha tocado Algunos puntos Puntos muy importantes Valederos Tanto el diputado Jesús Grande El diputado Adelmo Rivas Y el diputado Soto Su servidor Nosotros Durante el proceso Interno De selección Del candidato Presidencial Los tres nosotros Votamos Por el licenciado Francisco Lainez Y nosotros Considerábamos En el licenciado Francisco Lainez La persona Idónea Que podía sacar Adelante El Salvador En los momentos De crisis Que cuenta En este momento Desgraciadamente Ese proceso Interno Que se dijo Que no iba a traer Consecuencias Ni persecución Después Para las personas Que votáramos Diferente Pues eso No fue así Yo te puedo decir Que siempre La dirigencia De ARENA Ha sido muy Deferente Conmigo Yo tengo Muy buenos amigos Ahí Y siempre me he considerado Una persona Que ha tenido Acceso A la dirigencia Y hemos platicado Y nos hemos puesto De acuerdo Y si algo Si te puedo decir He llegado a conocer Al licenciado Alfredo Cristiani Al cual Yo respeto Mucho Lo respeto Como un gran Estratega Como una persona Que ha sabido Tomar decisiones En los momentos Difíciles Pero hoy Por hoy La gente Del alcalde Capitalino Se está tomando El partido Se lo está tomando Y comenzaron Primero Con la expulsión Porque fue una expulsión Lo que le hicieron Al licenciado Francisco Lainez Que era el vicepresidente De organización Cuando el alcalde Capitalino Pidió la cabeza De él En el Cohena Entonces Desde ahí Comenzó una persecución Para todos los que Habíamos apoyado Al licenciado Francisco Lainez Y empieza ARENA A titubear Empieza ARENA A tener problemas Internos Y de una u otra manera Hemos nosotros Hido persecución Nos han mandado gente A decir A los departamentos Mira vos votaste Por Francisco Lainez Te van a quitar De director departamental Y empiezan Las incomodidades Y eso Ha creado Una división interna Muy fuerte Que hoy por hoy Se está viviendo En el partido ARENA ¿Qué se entiende Por persecución? Persecución Se entiende A que Van y entorpecen Tu trabajo político Tú vas a los municipios Y empiezan a crearte Estructuras paralelas A las que ya tenés Tú en tus municipios Empiezan a cuestionar A los directores municipales Que votaron por Francisco Lainez A decir Los vamos a cambiar Y vamos a poner A otros A otros Directores municipales Que sean De la línea Del doctor Quijano Y quiero aumentar algo Ahí Chungo Jesús Grande El diputado Grande Tocaba un punto muy importante Cuando decía De las declaraciones Que había dado Muy fuertes El alcalde capitalino Candidato a la presidencia Por el partido ARENA Cuando él dijo En su entrevista En que Cuando lo entrevistaron En los medios de comunicación Que nosotros éramos Unos traidores Luego dijo También Que en el Departamento De la paz En el cual Jesús Grande Director departamental Y en el departamento De Usulután Del cual Yo Me consideraba Director departamental Hasta antes De la votación Él dijo Que nunca En la historia El partido Había estado Tan mal En ambos departamentos Y que los resultados Del 2012 Habían sido Desastrosos En los dos departamentos Yo creo que la ignorancia Es osada Hablar Sin tener una base Hablar Sin tener una estadística Es poco responsable Yo quiero decirle Al doctor Quijano Que analice Los números En el departamento De Usulután Analice los números Del 2009 Al 2012 Y se dará cuenta Que somos El departamento Que más creció En voto Para diputado Crecimos 7.5% De lo que nosotros Tuvimos En el 2009 Fuimos el departamento Que más creció Que no se ganaron Muchas alcaldías Y es cierto Pero faltó Mucho apoyo Del partido Recursos Y apoyo Que nunca llegó Llegó en cantidades Muy mínimas Y los señores Candidatos De la mayoría De municipios Son personas humildes Que no contaban Con los recursos Necesarios En el tema De diputados Somos el departamento De los 14 departamentos Que más crecimos En el voto Para diputado Y eso El doctor Quijano Debería de investigarlo Antes de decir Que fueron Tanto La Paz Como Usulután Departamentos Donde no se obtuvieron Buenos resultados Electorales Yo creo que Hay que ser responsable En las declaraciones Es de ser responsable Cuando se ataca A una persona Tiene que ser Bajo una base Sustentada Y ese tema De las compras De voluntades Es un tema Irresponsable Porque nos pone En peligro Tanto a nosotros Como a nuestras familias Y como dice Jesús Grande Y tiene toda la razón Si algo les pasa A nosotros O a nuestras familias El gran culpable Va a ser el partido Arena Y espero que si Asuman su responsabilidad Uno de los aspectos Que de alguna manera Surge En este contexto De digamos De realidades Que ustedes Están pasando Es el hecho De que O votaron Por sentido O votaron Por traición Al partido Porque ese es el punto Cuando Cuando Rigoberto Cuando usted me dice De que el partido Está siendo tomado Por la gente De que no Obviamente Es una estrategia De control Que cualquier candidato Necesita Para poder hacer Un buen trabajo En su ejercicio De campaña Pero ¿Cómo entender Entonces Que el partido Si bien es cierto Abre las puertas Para que ustedes Puedan tener Esa oportunidad De poder Externar lo que sienten Teniendo Como desventaja El control De alguien Que a lo mejor Para ustedes No era el candidato A la presidencia Mira Nosotros En lo personal Somos personas Disciplinadas O sea Nosotros Apoyamos Al licenciado Francisco Laines No quedó Él Quedó El doctor Norman Quijano Entonces Nosotros Estábamos Dispuestos A trabajar Para la campaña Del doctor Norman Quijano Pero empezamos Nosotros A ver Problemas Internos En el partido Por ejemplo A mí me llaman A una reunión El señor jefe De fracción Y le empiezo Yo a comentar Todos los problemas Que estamos teniendo En los departamentos Y me dice él Nosotros Me dice Como Coena Hemos hablado Con Norman Y Norman No se va a meter En el partido Vamos a seguir Trabajando Para la campaña De Norman Y don Freddy Va a mantener Las riendas Del partido Y el doctor Quijano Va a ser el candidato Pero el partido Siempre lo va a manejar Don Freddy Y siempre El Coena Va a estar Trabajando En la campaña Y administrando Todo lo de la campaña Pero ya en la realidad Eso no es cierto Estamos empezando A tener Y todos estos días atrás Una persecución Del candidato Por poner su gente Y eso De una u otra manera Si a uno le dicen Mira Tú como director Departamental Hemos pensado Que mejor va a ser Otra persona Los cargos No son para siempre Bueno Si esa es la decisión Del partido Nosotros somos obedientes Y nos apartamos Pero lo que no creemos Que sea válido Es que te estén Minando el camino ¿Por qué no dan la cara Y te dicen Mira queremos poner Gente nuestra Ya no te queremos Como director departamental Pero no lo hacen De esa manera Entonces Y sumado a eso Nosotros vemos Actitudes revanchistas Como la que el partido Tuvo Con el licenciado Francisco Laine ¿Serán sus votos Ahora dispuestos A apoyar a Astor Escalante? Porque ese es otro De los Digamos Figuras que se manejan En el contexto De la decisión Que ustedes tomaron Es decir ¿Estarían ustedes Votando entonces Por Astor Escalante Y faltaría alguien más? ¿O hay otro síntoma ahí De otros que tienen La misma decisión De votar en contra De la decisión Del partido? Yo quería Si me das la oportunidad De ir agregando De lo que estaba hablando El diputado Soto En efecto En arena Es como En el gobierno Los ministros Los presidentes de actónoma No tienen asegurado Los puestos Siempre están a disposición Del señor presidente De la república Igual en arena Los puestos del partido Están a disposición Siempre de la cúpula Del partido Ahí no hay ningún problema El problema es Que ellos hablaron De un proceso interno Para tratar de llegar A la persona Que nos iba a representar Como presidente A la república Candidato El problema El problema es que Norman Quijano Sacó el 60% Francisco Laine Sacó el 40% Lo que le convenía Al partido Y para tener contenta Toda la base Era mantener Por lo menos Al licenciado Francisco Laine En el Cohena Pero que pide El sabio Del candidato De arena Que lo expulsen Del partido Posteriormente Pidió Que después de la asamblea Fue ante la asamblea general Después de la asamblea general Pidió que la comisión De enlace Que hoy andan Los pobres Sacando firma Para ir para acá Bueno eso de ellos Viven su salario Que la comisión De enlace Encabezada por Mauricio Reyes También la quitaran Después otros sabios Al interior del partido Llegaron a la gran conclusión Y por ahí están Dando mensajes Que quitaran al hombre Que le ha dado vida Al partido A don Freddy Cristiano Que pidieron la cabeza De don Freddy Y han llegado Hasta hacerle ridículo Y ya tenían con nombre Y apellido A quien quieren poner Posteriormente También Se fueron a reunir Con el presidente Él va a decir Que no el presidente Cristiano Es mi amigo Yo lo respeto mucho Que no quitaran Cinco directores Que quitaran Siete directores Departamentales Pero especialmente Los que A juicio de norma No son de confianza Porque No los departamentos No votaron Para su candidatura Ese es el problema Al interior Este de 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 arena Eso se entiende De que es una especie De depuración De quienes no están De mi lado Van a tener que salir El problema es que Si alguien gana Quien es el que tiene Que ser conciliador El que está a la cabeza Esa el líder Pero si el líder Este empieza A solicitar Que quiten a la gente Que él cree Que no es conveniente En el partido Porque en un momento determinado No se le apoyó Eso no es correcto Y así no va a prosperar El partido Imagínense Este señor Siendo presidente De la república Imagínense Que sería capaz De hacer Con respecto A la votación Yo te quiero decir Ernesto Y al pueblo salvadoreño Especialmente A los habitantes De La Paz Que hemos votado Por presupuesto Para que el país Siga en marcha Hemos votado Por presupuesto Para que todas las obras Contempladas En este presupuesto Se haga Una realidad Y hemos quitado Aquello Que siempre Los diputados Estamos sujetos A la adición De una De una dirigencia Nacional Pero yo me pude pensar Que era más importante Obedecerle a la dirigencia Al jefe De fracción Obedecerle Al pueblo salvadoreño Que es a quien nos debemos Y respetar El artículo 125 De la constitución Política Yo me quedé Mejor Con respetar El artículo De nuestra Constitución Política Y respetar La petición Que nos hace El pueblo En este caso Pueblo viruleño Que apoyáramos Voy a hacer una pausa Comercial Van a votar Ustedes En contra De la decisión De arena Obviamente Con el tema Del fiscal Para dar sus votos Para que sea electo Astor Escalante Esa es una pregunta Que quiero hablar Con ustedes Después De esta pausa Comercial Hay muchos Correos electrónicos Que también vamos A procurar Darle lectura En el programa ¿Qué es lo que Falta por conocer De esta entrevista Que en primicia Tenemos Para los Salvadoreños Usted quiere participar Escríbame A mi correo O también Al twitter Para darle lectura Y que ellos De alguna manera De forma muy responsable Esta mañana Le están dando La cara al país Respondiendo Las inquietudes De ustedes Escríbame Con mucho gusto Mañana Recuerden Estará el doctor Norman Quijano Con nosotros Candidato a la presidencia Por el partido Arena Hablando de estos Y otros elementos Claves Que determinan El contexto De la política Por cierto También Hoy No se pierda El programa En directo Con Ernesto López Radio Voy a conversar Con el alcalde De nuevo Cuscatlán Nayib Bukele Vamos a hablar Sobre ese liderazgo De jóvenes En política Vamos a conversar Con él Hoy a las 6 de la tarde En 107 Fuego somos más No se lo pierdan Gracias Vamos a una pausa Y regresamos Si hay una fusión Del bienestar social De la sociedad Creo que nos merece Eso Un aplauso Deberíamos De dar a esos Diputados Cada quien Tiene sus principios Para decir Esto hay que ser No tiene que ser Así digo yo Por conciencia Por lo que uno Considera mejor Para el pueblo Por conciencia ¿Por qué? Porque yo creo Que ellos deberían De examinarse primero Para ayudarle a la humanidad Es cierto que El partido Fue el que los llevó Al poder Pero fue el pueblo El que los eligió Entonces se deben A lo que es El pueblo Hasta que tu mamá Te lleve ya a una tienda Alicius Por la compra Por la compra de unos zapatos Reciba un cupón Llénalos con tus platos Y deposita los En los buzones Que encontrarás en las tiendas Y podría ganarte Uno de los 6 Compos de multiversión Un LCD de 32 pulgadas Un Nintendo Wii Dos controles Dos timones Y tres juegos No dejes que a otros Se lo ganen Promoción pálida Del 1 al 30 de noviembre Alicius Un paso adelante El pago de tu factura De energía Se divide así De cada dólar 80 centavos Los trasladamos A la generadora de energía Que la producen Del agua Del calor de la tierra Y de derivados Del petróleo Entre otros Con estos 20 centavos Las distribuidoras Operamos Y mantenemos 30 mil kilómetros De red E invertimos Para llevar energía eléctrica A más de Un millón Doscientas mil familias Valórala Cuídala CAES CLESA EF Delce Empresas AES El Salvador La energía Que vives Los sueños Cuando los tienes Se pueden hacer realidad Solo tienes que prepararte Para alcanzarlos Universidad Francisco Gaviria Tu futuro es UFG No se pierda La más grande variedad De platillos Y el exquisito sabor De la comida china Solo en Restaurante Dynasty Un ambiente ideal para compartir Un ambiente ideal para compartir con su familia Sus amigos O una reunión de negocios Ideal para celebrar sus eventos especiales Ubicado en la zona rosa Esquema opuesta al Hotel Milton Ahora con los almuerzos ejecutivos de lunes a viernes Restaurante Dynasty Restaurante Dynasty Una experiencia deliciosa ¡Mini! ¡Simón! ¡Travesti! ¡Tu amiga! ¡Maboso! ¡Simón quiere decir sí! Te veo mañana Sí Chao Así que no eres una ladrora ¿No? Rodrigo Tú me conoces Dimas que yo no había una cosa así Revísala bien Porque de repente Tiene los cubiertos metidos Por tu ya sabes a dónde ¡Oye mía! ¡Sacar! ¡Tiene el cuerpo! ¡No! ¡No me tiran! La Paiso Corazón rebelde Muy pronto Solo por Canal 21 Tome el control La siguiente sección Es por cortesía de La Universidad Francisco Gaviria Tecnología Innovación Y calidad Bueno gracias por estar con nosotros A esta hora de la mañana El presupuesto de la nación Para el próximo año El gobierno actual Lo necesita aprobado Lo más pronto posible Dice Abel Osorio Esta mañana Preguntarle Al diputado grande ¿Cómo votó por un presupuesto Que él mismo dice Que no conocía A pesar de que todos los entendidos En la materia públicamente Excerraron que sus datos No eran reales Y que estaba desfinanciado Que por cierto Dice Donaldo Vela Es que este fue uno de los argumentos Jesús Que planteó en algún momento La dirección O la jefatura Es decir Que creen que El tema de Presupuestario Va desfinanciado Y no tiene Datos reales Ese es el planteamiento Entendería yo Que ese es el cuestionamiento Que hace el amigo Que nos escribe Lo que se ha visto siempre Es que cuando Arena expulsa Es por desconfianza Se lo pudimos ver Cuando fue expulsado El señor Saca Que está detrás del partido Gana Dice también Claudia Arajo Dice que Las decepciones Seguirán en Arena Dice Francisco Glover Más que Y más que todo Los seguidores cercanos A Francisco Laine Dice Como lo planteaba En este caso Rigoberto Vamos a ver No será que Cuando les robaron La computadora Coronel Ochoa Lo hicieron Por la información Para chantajearlo O pregunta Alguien también Víctor Hugo Carvallo Esta mañana Según Dice el diputado Soto Se entiende Que votaron Por el presupuesto No por conciencia Ni porque estuvieran De acuerdo Con el presupuesto Sino Por el pleito interno Que han tenido Con su partido Dice O sea Es buen punto Para aclararlo La realidad Es que La dirección Del partido No ha sido capaz De controlar Dice la anarquía Que se ha deportado En todo el partido Arena Dice Edgardo Mancía Esta hora A esta hora De la mañana Vamos a ver El candidato presidencial Tiene que tomar El control Del Coena Y hacer cambio En las direcciones Y mando El caso Del señor Víctor Steiner Es el responsable De la problemática En el caso De Usultán Y nunca escuchó A las bases Del problema Que se había vuelto Que se había vuelto El diputado Rigoberto Soto En San Miguel El problema es También Hablan de acá De Mason En algún momento O con Will Salgado Dice Queremos cambios Bueno Aquí hacen un montón De señalamientos Cuando yo me quedo así De verdad Me cuesta Cuando se hace Un señalamiento directo Eso no debe ser Muy responsable Simplemente trato La manera de evitar Los nombres Porque no quiero Caer un poco En ese juego Que a veces Existe Vamos a ver Buenos días En Brasil En Brasil Hay otros funcionarios Dice Que están presos Por la compra De diputados En Colombia Están investigando A un expresidente Por compra de votos Porque en el país No se hace nada Para hacer esa Esa investigación Dice también Víctor Rivera Ernesto Ernesto ¿Qué coincidencia Que cuando se habla Tanto de compra De diputados Solo estos cuatro Personajes de arena Votan por conciencia Y el resto de diputados Del bloque Si votan por línea partidaria Mucha coincidencia Se confirma Con la elección Del fiscal Dice Que entiendo Que es el planteamiento Que están haciendo Esta mañana Respondamos un poco A las inquietudes De nuestros amigos Adelante Gracias Gracias Ernesto Realmente En el caso mío Yo si conocía El presupuesto Que estaba planteado Este Para el 2013 Y sabemos Que hay problemas En el país Como en el resto De todos los países Sabemos que el presupuesto No es suficiente Para salud Para educación Para obras públicas Para los mismos Paquetes agrícolas Para los mismos Uniformes De los niños y niñas De un millón 600 mil Que van a salir Favorecidos Sabemos todo eso Pero un presupuesto Nacional Es igual Como en un hogar Cuando uno quiere Comprarle una bicicleta O a uno De sus dos hijos Le compra uno Primero Y después Le compra Al otro Porque no alcanza Para comprar las dos Al mismo tiempo El problema Que aquí En El Salvador Cuando estaba El FMLN También muchas veces No quería aprobar El presupuesto De la nación Y nosotros decíamos Cuando seamos oposición Eso no se va a dar Porque vamos a ser Diputados Propositivos Partido Propositivo Pero lamentablemente Seguimos El mismo juego De los demás partidos Vea cuando Nosotros Éramos gobierno Yo le explicaba En una reunión De la fracción Miren Si posiblemente Vamos a ser gobierno Tenemos que ser sensatos El pueblo salvadoreño Votó por el señor Presidente de la República Mauricio Pues él es responsable Del presupuesto Nosotros debemos De tratar De darle seguimiento A la A la A la A la ejecución Yo en lo personal Ernesto Si conocía El presupuesto Sabíamos que no era Lo suficiente Pero es lo que En este momento Se podía dar Se van a mantener Ustedes Digamos Esperando la decisión En algunos casos Del partido Que es casi Una Digamos Una canción Cantada Tocada O van a buscar Mantenerse Independiente O de alguna manera Se van a acoger A otro partido En este caso Muy en particular De gana Bueno Yo quiero Quiero mencionarte Ernesto Tú has hecho Varias preguntas Y tal vez Quisiera también Entrar al tema Al del Al del Al del twitter Donde mencionaban También la rebeldía Si era por Votar por el presupuesto O si era por crear Una rebeldía En el partido Yo creo que Aquí quizás Lo importante Es decirte algo Mira Nosotros Somos diputados De arena En lo personal Yo me siento De arena Si la dirigencia Del partido Que es Canción cantada Ya Nos va a expulsar Ya lo externó El jefe De fracción Sin habernos Hecho ningún Análisis Sin oírnos Sin nada Inmediatamente Después que nosotros Dimos el voto Por el presupuesto General de la nación Dan una conferencia De prensa Y dice el doctor Vaquerano Que nos expulsan Del partido O sea Ya es un hecho Consumado Que es arbitrario Si es arbitrario Porque no han seguido El debido proceso Y el problema Es que en el debido Proceso Se van a dar cuenta Que no hay méritos Ni siquiera Para iniciar Ese proceso Entonces para ellos Es más fácil decir Ya están expulsados Para que nosotros Cada quien agarre Su camino Que enfrentarnos Con argumentos Legales Y se van a Se van a unir a Gana No yo creo Mira En este momento Nosotros Somos diputados Y nuestro compromiso Es por el pueblo Salvador Cada uno De nosotros Tiene su compromiso Con sus departamentos Cuando uno llega A la asamblea legislativa Uno se convierte En diputado Del país Pero siempre Tiene uno El nexo Con su departamento Y debe de velar Que las cosas En su departamento Caminen de la mejor manera ¿Van a dar sus votos Para votar Van a dar sus votos Por Astor Escalante? Aquí viene una pregunta Muy interesante Ahorita Se habla Tanto Del tema Del fiscal Pero se ha empezado A hablar Del día viernes Para acá Anteriormente Era el tema De los 800 millones De dólares Que votamos Los 84 diputados Cuando Arena Había dicho Todos los días Todas las semanas atrás Que no iba a dar Sus votos Pero a última hora Dijeron que si Iban a dar los votos Yo creo que es responsable Porque eran deudas Que el gobierno En gobierno de Arena Se habían adquirido Ahora bien Sí Lo que pasa es que Voy a saludar A nuestros buenos amigos Allá en cabina A Ivonne Y Tony Y por supuesto Todo ese público Que nos va sintonizando A esta hora A través de La radio 1029 Gracias Buenos días ¿Cómo están? Buenos días Ernesto Y a los diputados Ahí presentes Aquí nos acompaña Y vamos a incorporar También a la charla Creo que sería Interesante Mario Acosta Obertel Bueno Él fue Vicepresidente de Ideología de Y conoce a las personas Que están ahí Con Ernesto Como no Gracias don Mario Buenos días Un gusto saludarte Ernesto Y un saludo A los amigos Gracias Por aquí estoy hablando Precisamente con Tres de los cuatro diputados Que votaron en contra De la decisión del partido De dar su voto Por el presupuesto Del otro año ¿Qué opinión tiene? Me estoy refiriendo Precisamente a Rigoberto Soto Adelmo Santos Adelmo Riva Adelmo Riva Perdón Y también me acompaña Chus Grandes Esta mañana Buenos días A los tres El coronel Ochoa Anda de viaje Como miembro de la comisión De defensa Y por esa razón No me pudo acompañar Pero de primera mano Están con nosotros Dando sus opiniones Por las que A ellos les llevó a tomar La decisión de votar En contra de la decisión De su partido Esta mañana Don Mario Usted ha sido Un hombre Como siempre lo he dicho ¿Verdad? Un hombre de De armas tomar De armas tomar Y de cuello ¿Verdad? ¿De cuello o cómo? ¿De cuello o cómo? ¿Con cuello o cómo? Es que la vez pasada Me hizo la aclaración Usted es un hombre De cuello colorado Pero que el colorado No me digo ¿Por qué no? De huesos colorados De huesos colorados A nosotros Usted es de cuello colorado ¿No? Gracias ¿Qué piensa De este nuevo episodio Que envuelve A su querido partido? Pues mira Primero Saludos A los amigos Que están ahí contigo Tanto Chungo Como Rigo Y Adelmo Son personas A quienes yo conozco Desde hace muchos años Hemos compartido Con algún de ellos Parte de la dirigencia Pues los tres Que tenés ahí Son Eran Hasta No sé si todavía Seguirán siendo Dirigentes del partido Tanto Adelmo Era director Del sector campesino Chungo 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 del departamento De la paz Director Departamental Y Rigo De Usulután Son personas Con quienes hemos Trabajado Durante varias Campañas Y sinceramente Al principio Es un sentimiento De tristeza Ver lo que está pasando En general Enredó Enredó En el discurso No aprobaron Varios temas Porque acusar Así no más Me gusta un refrán Muy popular Que dice La ropa sucia Se lava en casa Porque cuando se lava Afuera se ensucia más Y aquí esto da La oportunidad Para que mucha gente Opine Destruya Juzgue Y haga Juicios sumarios Porque veo yo Que a Sigifredo Ochoa Le han hecho Un proceso Del tribunal de ética Pero a estos Tres diputados El mismo día Los expulsaron Entonces Y no sé Si la instancia Indicada Para expulsarlos Es algún diputado O personal administrativo De la asamblea O hay un tribunal De ética Y un cohena Que tiene que tomar Decisiones Entonces yo siento De que aquí Hay mucho Hígado Y mucho Mal sentimiento Acumulado Que quizás alguien tenía Contra alguno De los ahí presentes Pero aquí también Ellos han sostenido De que parte De las Digamos como De las cosas Que están pasando Al interior del partido De arena Y que ellos han cuestionado Voy a dejarles Un espacio también Para que expresen La decisión Que los llevó a ellos A no Votar precisamente Con la dirección O línea de su partido Sino que A tomar una decisión Distinta Jesús Bueno Dale un saludo Al licenciado Mario Acosta Lo he estado viendo En el otro programa Televisivo Y gracias por tu palabra Mario Tú sabes que También yo reconozco El trabajo que tú has hecho Dentro del partido político Y tú sabes que Yo nunca he pertenecido A otro partido Político Si no es arena Y creo que En el caso de los tres Que aquí estamos Presentes Me da mucho gusto Escucharte Y compartir Lo que tú Estabas diciendo La decisión Por la cual Se votó En contra Así brevemente Para que quede Registrado Ahí en la Desde luego En radio Sobre todo Porque nos van Escuchando Otro público También Es que Mario Decía algo Que era bien Interesante Y bien importante Y que yo me indigné Cuando nosotros Votamos Facultado En el artículo 125 De la constitución De la república Por supuesto Yo pensé Que la reacción De arena De los colegas Diputados Y la dirigencia Iba a ser diferente Pero me indigné Cuando yo vi Que la oficina De Adelmo La de El diputado Soto Y Ochoa Pérez La estaban cerrando Y que los empleados De la asamblea Legislativa Estaban expulsando A los diputados Junto con el jefe De fracción De arena Eso me indignó Y me dolió mucho Porque en otras ocasiones Incluso Una vez Nosotros habíamos votado En contra del partido Cuando yo estaba En el Coena Y tú estabas también Por ahí Ve a un amigo mío Que yo lo acompañé Y a nosotros No lo cerraron El curul Si nos regañaron Y nos preguntaron ¿Por qué lo hicieron? Nosotros dimos los argumentos Y gracias a Dios En ese momento Se comprendió Y al final Nosotros tuvimos la razón Prueba es Que después Que indemnizó La gente Esa por la que Nosotros en ese Determinado momento Estábamos Abogando El problema es eso Que el partido No escucha El problema es Que el partido No hay unidad El problema es eso Que aquí no se trabaja En equipo El problema El problema es que No tenemos una visión Bien definida Que es lo que Queremos alcanzar Antes de votar Ustedes se reunieron Como bancada de arena Y se pusieron de acuerdo Vaya Sí Vamos a votar Ok Adelmo Voy a responder Yo no la escuché Se reunieron Como bancada de arena Y se pusieron de acuerdo Vaya Con respecto al presupuesto Vamos a votar así Todos estamos de acuerdo Hubo una reunión previa Bueno Un saludo ahí A Mario Pues verdad Que está compartiendo Con nosotros Este tema Mario ha sido Una persona De alto nivel En el partido Y en el Coena Así de que Mario Que me alegra Que estés compartiendo Este tema con nosotros La verdad que Este Una reunión Que se diga así Que formal Para analizar Y discutir El presupuesto Y decidir Nunca se dio O sea No ha habido Una reunión En donde los diputados Podamos estar Juntos todos Analizándolo Tema por tema Del presupuesto Diputados Pero yo entiendo Que se reúnen Previamente Con el jefe de fracción Antes de bajar a la plenaria No pero eso Solo Únicamente Para hacer un cuestionamiento Verdad Que No hay que votar Y no hay que votar Hasta ahí nomás Sin ningún análisis Profundo sobre el tema Verdad Entonces Así es de que Eso es lo que Lo que se dio ese día Ok Rigoberto ¿Qué va a pasar ahora? Bueno Con ustedes Primero saludar Al licenciado Mario Acosta Un agricultor Como todos los que estamos Los diputados Que estamos sentados Esta mañana Ante el pueblo salvadoreño Un saludo A un gran amigo A un hombre símbolo En el partido Arena Y que bueno Que estemos intercambiando Algunas ideas Mire Yo quería contestarle La pregunta Que usted hacía Sobre la reunión Previa que hubo Para el tema Del presupuesto Hubo una reunión Durante el receso De la plenaria En la quinta planta Pero en esa reunión Tanto el diputado Tanto el diputado El diputado Ochoa Y su servidor No asistimos Porque estábamos En una reunión De emergencia Que había citado La comisión de defensa Para atender El tema De algunos veteranos De guerra De la fuerza armada Por eso No nos enteramos De esa De esa reunión Ahora Ustedes preguntaban Que nos insinuó A nosotros A votar Por el presupuesto Yo quiero Mencionar algo Miren Cuando nosotros Votamos Por los magistrados Y por el presidente De la corte suprema De justicia Que elegimos En meses anteriores Yo recibí Una serie De críticas De personas Que habían votado Por mi En mi departamento Que me decían Entregaron La corte suprema De justicia A manos Del FMLN Esas son las críticas Que yo recibí De mi votante En el departamento De Usulután Fue una mala Negociación Y al final Terminamos Haciendo eso Entregando Un poder Importante Al FMLN En este momento Yo no estaba Dispuesto A la hora De votar Por el presupuesto A cargar Ese desgaste Político De votar En contra De la población Salvadoreña Nos queda claro Buen punto Bueno Seguramente Y con estos Elementos Expuestos De primera mano Por tres De los cuatro Diputados Va a haber más tiempo Para hacer el análisis Propio De si Los diputados Deben de desacatar La dirección Impositiva Que tiene El partido Para que ellos Voten A conciencia O debe Debe haber un acto De disciplina Que conlleve Precisamente A mantener Una línea De partido A la hora De votar Esos son Los elementos Claves A ver Yo quería Diez segundos Diez segundos Porque ya se nos Tiene tiempo Ernesto Yo lo que quería Plantear Es lo siguiente Ningún presupuesto Es suficiente Para cubrir Las necesidades De un país Y nosotros Votamos Por el presupuesto Porque si creemos De que Esto viene A activar Lo que es La economía Del país Y especialmente A ayudar De alguna manera A las personas Más desposeídas Verdad En nuestro país Por lo tanto Ernesto La verdad De que Yo me siento Consciente Y por eso Voté a conciencia Por el presupuesto Presupuesto De los dueños Ok Bueno Mario gracias Saludos Nos quedamos Platicando Reaccionando Sobre estas palabras En efecto Están convocados Creo yo Para esta semana También los diputados Aquí a Radio Centro Todos ven Debidas Coordinaciones Previas Es un gusto Saludos Correales Nos vemos Vamos a una pausa Comercial ANEP Es parte De la sociedad civil Por lo tanto Están en su derecho De pedir investigación Como cualquiera De nosotros En respuesta A los planteamientos Que hacía Rigoberto De que No tiene razón De poder Ocupar Ese Ese estrato Para hacer una denuncia De investigación Dice Cuando regresemos Una pausa Ya para concluir Son las 7 Con 56 Minutos Gracias Por estar con nosotros Esta mañana Esta sección Fue presentada Por cortesía De Universidad Francisco Gaviria Tecnología Innovación Y calidad 21, 21, 21, 28, 28 21, 21, 21, 28, 28 Comisilio Pollo Campestre A domicilio Pollo Campestre 21, 21, 28, 28 Es el nuevo Número de Pollo Campestre A domicilio Para que disfrutes Con familia O amigos Todos los días De las 9 de la mañana A las 9 de la noche 21, 21, 28, 28 Nuevo número Mismo sabor 21, 21, 21, 28, 28 Comisilio Pollo Campestre El Pollo Como a ti te gusta Gracias a la lotería Soy billetero Soy billetero Porque mantengo Mi familia Porque soy emprendedor Porque contribuyo A la beneficencia Soy billetero Porque sigo una tradición Porque cuido al jugador Con transparencia Porque llevo alegría Soy billetero 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 Porque soy parte De una gran familia Lotería Nacional de Beneficencia Creemos en El Salvador En la belleza de sus paisajes Y la laboriosidad de su gente A lo largo de 25 años Seguros del Pacífico Ha estado contigo En los momentos difíciles Y de adversidades Porque creemos en el país Y tú te mereces Una aseguradora Que responda por ti Y tu familia Porque al estar asegurado Con nosotros Tu futuro está seguro Seguros del Pacífico Bueno, gracias por estar con nosotros El tiempo casi se nos fue Creo que nos va a ser difícil Incluso abrir teléfono Pero les voy a dejar A cada uno de ustedes Un tiempo prudencial De unos 30 segundos Para que pueda ser Una especie de esbozo Y conclusión del tema Que este día hemos tenido La decisión que los llevó En algún momento No van para gana ustedes Para el partido gana Como en algún momento Señoras Chuz No, definitivamente En el caso de mi persona Y creo que En el resto de mis colegas Lo que vamos a tratar De hacer es integrarlo Y hacer un equipo De los cuatro Para tratar de Seguir contribuyendo Con lo que nuestro país Quiere Y nuestros votantes quieren ¿Van a votar por arena Incluso en algún momento Entonces ¿Se van a mantener independientes? A lo que sea conveniente Para nuestro país Allí vamos a estar Con nuestro voto Que es el mandato Que nos ha dado Nuestro pueblo Interesante Adelmo ¿Será igual entonces? No, igual Yo, este No, en ningún momento Para otro partido Pues verdad Seguimos trabajando Lo que yo voy a hacer Es quedarme trabajando En Son Sonate Por mi gente Y por mi país Entonces Por lo tanto En ningún momento A otro partido Y yo si lamento Ernesto Lo que ha pasado Porque eso quiere decir Que si nosotros Traicionamos Según como nos dicen ¿Verdad? Quiere decir que Cuando se votó Por los magistrados De la corte Cuando se votó Por los 800 millones También los 33 diputados Fuimos traidores También fuimos vendidos Ok Buen punto Vamos a ver Rigoberto Ya 10 segundos Si, bueno Muchas gracias Muchas gracias Por la entrevista Yo quería manifestar Ahí ante el twitter Que acaba de caer Sobre el tema Que ANEP Es sociedad civil Si, correcto Y nosotros Indudablemente Yo soy muy respetuoso Y siempre he apoyado Las iniciativas De la Asociación Nacional De la Empresa Privada Lo que a mi me cabe La duda Es por qué ANEP solo se pronuncia A favor de un partido político Ningún partido político Es perfecto Y ANEP debe hacer las críticas Para todos los partidos políticos Gracias Gracias Rigoberto Les quiero agradecer A Delmo Y también a Chus Por habernos dado La oportunidad De decirle al país De primera mano La opinión Y de cara A los puntos Que se han generado A partir de la decisión De ustedes De votar Contra la decisión De su partido Y por supuesto Aprobar el presupuesto Para el próximo año Gracias por haberme acompañado Misión cumplida Iniciamos una semana más Pásenla bien Y recuerden Lo más importante Amar a Dios Sobre todo